Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento nuevo en la comuna de Estación Central. Tiene dos habitaciones y dos baños con vista despejado oriente y terraza. Tiene piso de cerámico en línea y en comedor. La cocina está totalmente equipada y amoblada con encimera horno y campana. Las ventanas en termopanel. Por aquí tiene uno de los baños con tina. También tiene la conexión para la lavadora. Una de las habitaciones por aquí, la principal, con piso flotante. Tiene por aquí amplios clóset y el baño en suite con tina. Y por aquí tenemos enfrente la segunda habitación. También con piso flotante, orientación oriente. Y un amplio clóset por acá. Está cercano a la Estación de Metro Ecuador de la línea 1. Y se pueden realizar visitas tanto presenciales como por streaming con cualquiera de nuestros homeowners. Gracias.